y cómo están joyitas cómo están papus si llegó la octava maravilla qué rico cómo están están las tres llegó a las tres seis en venta más lo brutal y quizás le quisieres android o ios igualito se puede comunicar por cualquiera de mis redes sociales que siempre están debajo de la descripción de todos mis vídeos listo feritas ya ha llegado este pack de dos yeguas no sé por qué no han traído el pack de las asesinas solamente falta una acá está 400 almas chicos está también el pack de operaciones especiales con 15 por ciento y cuánto de porcentaje tiene un 9 por ciento cartas de personaje y asesina de diamante y asesino de diamante 9 por ciento cartas de personajes de desafíos de oro 91 por ciento probabilidad de cartas de aumento de nivel 100 por ciento 9 por ciento no es recomendable chicos pero igualito como no hay contenido lo siento no hay más contenido cualquier cualquier cosa que venga es buena y encima le falta una yegua y le falta de scarlet no sé por qué tanto la guarda en scarlet listo vamos a abrir este pacito está el de operaciones especiales que ya había salido y no hay nada más no hay nada más ya se filtró ya ya en su el viejito de karate kit lo pueden ver ahí en mis vídeos en la página principal y listo vamos a darle con tokyo a esta noche 9 por ciento no es recomendado chicos yo siempre recomiendo sea el pacto bueno o malo abran tres packs a veces está entre los tres primeros ahí no más lo dejan si no le sale y no más lo dejan si le sale a buena hora porque hay packs buenardos que ellos son recomendables pero a veces el diamante está al último o a la mitad del pack si ustedes saben para llegar a la mitad del pack se tiene que gastar y es 10 packs hitos que son como 450 almas no 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 como cuatro mil quinientas almas o si está cuatrocientos almas como cuatro mil que le va a costar un hueverec ya los aconseje ahora si de una papito mucho a mucha lengua mucha lengua listo de una parceros vamos a darle vamos a meterle caña vamos a meterle fierro vamos a meterle la la tercera pierna la sin hueso disculpen que sigo arango así ese chusco listo 10 pacsito cinco chile que chile que chile piqui tremor a veces es un pack bien pero bien puto bien joto bien disculpando los fotos bien un pack recontra malo pero abres uno y cuas salió cuas cuas como dice el problema salió en la primera cuando estás en racha a veces puede ser un pack recomendadísimo veis como el pack dioses antiguos del infierno abres 3 4 5 y nada 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 ya si te pica el dedo te pica el te está picando el culeiro ábrete otro y ahí nomás para la mano el pack puede volver pero tus almas no así que os salen si te pica el culeiro de dinero así que de una vez cachile cachile piquín y honny entre en la cuenta para el direct de isho este día mañana quiero cada direct de isho chicos ahí los los estoy avisando y le sigo dante cachile 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 nada chico nada uy me olvidé de mandar saludos Vamos a mandar saludos ahorita chicos Y seguimos, seguimos Un saludo para mi brother Jonathan Borjas Otro para Junior Wah Otro para Raúl Otro para mi brother Dr. Peace Listo, terminamos con mi brother Terminamos con mi brother Michi Michi, ahí está tu saludo Michi Michi Para que vean como sea Yo soy improvisado, donde me venga así Como cuando toco la yegua Donde me de hambre ahí Donde me de hambre Donde me de hambre le meto el diente Listo, la seguimos matando Y de Chile De Chile Que improvisado el Fabri Los saludos son al principio Pero me dejé llevar Vamos a darle Y ta 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 Vení Benito Pero lo bueno es que Johnny Johnny, cualquiera de los Johnny Soy buenardo Le seguimos dando Y como ven Nada, nada Nada en un 9% Ya te puedes abrir Los 20 packs Y de repente Por ahí Un cromito De una de las yeguas No hay probabilidad Ni para otros Diamantes Chicos Lo siento Lo siento Excuse me con I'm sorry Excuse me con Chorritas Y le sigmo tanto Y ta 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 Vení Benito Venito 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 Camara Nada Nada señor Nada Aumento de nivel Y el otro Y el otro Y ahí Si Ahí Si Ta 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 Y uuuu Bueno Sonya Copacombat Te dan un premio Como para decir A nada Miren todo Lo que me dan Chicos Pero nada de Chrome 9% Yo lo estoy comprando Como para que lo vean Ustedes Para que digan Fabri Donde está No subes contenido Pero que nos dan Meca No nos dan Una torre nueva No nos dan Personaje nuevo El mismo Rain La misma Jade La misma Kitana Sino que Diferente nombre No nos dan No se Un 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 Estuviéramos hablando Toda la semana Probándolo No nos dan Un Rambo Un Rambito No nos dan Un Rambito No nos dan Robocop No nos dan Si no Corrupto Entonces para que Me lo ponen En la lista De los más votados Si Les gusta jugar Con estas Porongas Uy Barraca Seguimos tanto Claro que si Churritas Y Y Benito 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 La fruta Madre Ya vino su desafío Y se fue también Uff Chicos Uff Estoy ajustando Ocho packs Estoy ajustando A ver que salga Un cromillo Un cromillo Tata 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 Uff Que pack Tan horrendo Tan mala leche Chicos Que pack Tan mala leche Que difícil Son estas Chewars A ver Te saco La riata Te saco La riata Ahí A ver si La pica Ahí Nada Salió Shone Uy Que pack Tan Tataño Ahora Ahora Me van a poner Ahí Fabri A mi Me salió La primera Y Ahí Salí 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 Que Yo Si 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 Señor Si Señor Como No Me vengo Me vengo Vecina Cocodrila Venga Venga Frosty Donde Están Las Frosty La Frosty Señala Frosty Señal Si 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 Por fin Aunque sea Para la miniatura Loco Para la miniatura Loco Como le dije A veces Está el último A veces Está el último A veces Nada Así que Aguantense Si le pica El culero El dedito Pues abran Tres packsitos Nada más Papitos Y ahí Está Ahí está Ahí está Como el chavo Ahí está Ahí está Cinco packsitos Más Probabilidad No creo Pero vamos a ver A veces Está en En el último Quash 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 Como dice Mi brother De ¿Cómo se llama? El noob Ya se me quedó Tu frase Quash Quash Y ahí está Sale a cada rato Jason Imparable En cualquier momento Está llegando De repente Puede ser Que en este Desafío Que venga O en el otro Jason Imparable Sale a cada rato El problema Es el acuchillador Que tienes que esperar Todavía A menos que me compres Una cuenta Y ahí Si te viene Jason Acuchillador Loco Listo Seguimos dando Quedando Paxitos Si me estoy despidiendo Cheguitas Si voy a decir Potros Y a Potros Lo que di Potros Y Vamos Dale Uy Este vino Me acuerdo Su desafío No juegas Andá pa allá Mamita Un packsito Un packsito Locos Un packsito Para la gloria Un 9% Un 9% Que del 100% Si Un 9% Que te sale Un cromo Y el último Le damos 5 Chile Y Bendito Y andate A la fruta Madre Andate La fruta Madre Lo siento Chicos Bueno Ya saben Que vendo Personajes Vendo personajes De estos packs De dinero Real Nada De desbloqueo No Quieres a las 3 Jays Más su brutality Al X Pues comunícate conmigo Seas android o ios Ahora si quieres una cuenta Android O una cuenta Para ios Te puedes comunicar Por cualquiera de mis redes sociales Que siempre lo dejo debajo De la descripción De todos mis videos Chicos Vendo almas Recargo almas Para cuentas Android Ahora para ios No Personajes Si tarjetas Lo vendo Por Por la tienda De dinero Real Y si quieren Las tarjetas De la torre De nena También lo vendo Todo a la X Épica Sin frecuentes Y especial Ahora Si es que Quieres unirte A mi membresía A la membresía Fabry Games Pues es fácil Te puedes unir Como Ahí debajo De la descripción De todos mis videos Están Mis redes sociales Por ahí te puedes comunicar Conmigo Para preguntarme Los precios Y todo Y también está La membresía Si no entras Por ahí Te puedes unir Por la página Principal Ahí chiquitito Dice unirte Y no te va a picar La cucaracha No te va a picar La mano Nat Entras Y vas a ver Donde dice Vas a entrar Donde dice unirte Y ahí vas a ver Todos los módulos Silver Dragon Cuesta menos De la mitad De un dólar Mensual Pero no tiene Vinculación A consola Pero tiene Revisión De cuentas Puedes entrar A los tres grupos De whatsapp Te ayuda Dos de ayuda Y uno de videos Chaqueteros Y antojones Y tienes Emoji Para los directos Y para los comentarios En youtube Ahora si Si es que querés Si es que querés Vinculación Te puedes unir Al dragón rojo Que cuesta menos De un dólar Y vas a tener Tu vinculación A consola Más 40 almas Vas a pasar A los grupos De whatsapp Que más querés Que más querés Ahora si es que querés Si es que querés Si es que querés Almas Y no de la india Ni de perú Pues Te puedes unir A ascenso a diamante Tiene todo lo que tiene El dragón rojo Pero por 5 días Te va a estar llegando 40 almas Por acá Por objetivos Como dice Inicia sesión En mk11 En consola Y Que dice Requiere Enlace De consola Y yo te lo enlazo Y listo Te llega por acá Tu pack Ahí como ven Está el packcito Para el diamante Y los 40 almas De ahí te va a estar llegando 40 almas Y si querés 29 días Más de 40 almas Pues te puedes unir A ascenso A dragón Tiene todo lo del dragón rojo Diamante Todo Grupo de whatsapp Pero por 29 días Te va a estar llegando 40 almas Por acá Por objetivos Ahora si quieres Algo más Perrón Más Más malón Más malón Pues te puedes unir Al dragón rojo pro Y ahí vas a tener Todo lo que tiene Ascenso a dragón Más diamantito Más Almas De acá De consola Y encima Y encima Vas a tener Una cuenta Que yo abro En mis directos Con 20k De alma Chicos Esto no No lo ha abierto En un directo Lo tenía Para abrirlo En un directo Pero en cualquier momento Le agrego Más almitas Y hago el Directation Chicos Y ahí está Va a venir Con todos los equipamientos Los personajitos Claro que sí Ahí está Rain Tengo otro Con Sindel Con varios Tengo otro Con Scorpion Ustedes Entran al pro Y me dicen Quiero mi cuentita Fabri Y les doy su cuentita Listo panitas Eso es todo Por mi parte Muy buenas vibras Y chao